Amigos de Tiempo Real, estamos con otro mexicano que nos comenta que sufrió muchísimo para venir al Mundial, para venir a apoyar a México hasta Brasil. Cuéntanos, ¿qué tipo de sacrificio hiciste para poder asistir a la Copa del Mundo? Pues endeudé a mi jefa y me endeudé yo y aparte, pues dejé a mi vieja, me casé el 24 de mayo, pero le dije, no, pues ya tengo pagado el Mundial, ya, no sé. O sea, pues tienes que, o sea, como que le dije ya, pues me voy a ir aunque estemos recién casados y aparte nos aumentamos 42 horas de vuelos, venimos desde el norte del país, desde Durango y pues él sí, ya es todo. Entonces dejaste a la esposa recién casada, no te la llevaste de luna de miel a ningún lado. No, no, sí, 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 nos fuimos, pero de todas maneras, sí, yo ya la había amenazado porque ya había pagado esto y que tenía que venir. ¿Y por qué no te la trajiste al Mundial? No, pues si hubiera empeñado la casa ahora sí, pues no, no se arma, sí estaba bien caro. Oye, ¿y por qué dices que nos daste a tu mamá con tarjetas de crédito o cómo que le mudaste? Sí, no, con mi tarjeta de crédito y ella me estuvo preste y preste porque no completaba con el chulo. ¿Y cuánto tiempo vienes al Mundial? Venimos nada más al partido de Brasil y nos quedamos siete días aquí en Fortaleza. ¿Y ya se regresan a México? Sí, ya de regreso, otras cuarenta y dos horas. Y cuéntanos, ¿ha valido el sacrificio que hiciste para llegar hasta acá? ¿Cómo te lo has pasado? Sí, no mames, sí, está muy cabrón el ambiente, es un desmadre. Se siente mucho, desde que llegan luego luego se siente el fútbol de la gente. Desde que llegamos a Sao Paulo, allá había mucho desmadre. ¿Nos ha valido totalmente el sacrificio? Sí, pues es nuestro primer Mundial, esperamos ir al Chisín también. ¿A Rusia? Sí, sí, a Rusia. ¿Ahí vas a tener que vender la casa o qué? Espero, ya tendré mejor trabajo. Órale, pues muchas gracias hermano, sigue disfrutando. Chale, gracias. ¡Brasil, Brasil, 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 Brasil!